Pues yo te veo igual O sea que los negros somos iguales Esto es un asalto, me voy a llevar todo Ay por Dios, un ladrón Alto ahí bandido, tengo esto Y esa chingadera que es Se llama distracción Estúpido Ay no, que aburrido estoy Pues voy a ver Youtube Porque todavía no se estrena Los chicos dicen que si usas el odio Te darán una sorpresa en dos horas Así que pongámoslo a prueba Te voy a resumir mi México Así que guarda un segundo Tenemos una de las siete maravillas del mundo Infeliz, aquí somos la tierra del maíz Y estamos orgullosos de nacer en este país De presidentes mediocres Tenemos Rusia Sus mil 95 95 mil 89 Años Esperar Paga 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 Chicos la verdad ya no se que subir Los videos que subo no tienen apoyo Yo TikTok no los muestra Entonces por favor Hagan como que este video les dio mucha risa Y dejen allá en sus comentarios Un no se Un jajajaja A ver Bueno les quería hablar de No manches mi galleta Ya va a llamar Ya pasó un minuto No manches ¿Haces para mi? Si Vamos a ver Vamos a ver ¿Haces para mi papá? ¿Qué se llama? Oye Ya no fue la de San Diego Esa Solo un hombre Ay ¿Quién quiere ir a verla? Ya la vi Más ¿Quién quiere ir a verla? No No ¿Quién quiere ir a verla? A ver los dibujos que hice ¡Gregory! ¡Pero pensé que nos deshicimos de ti hace años! Sí, seguro lo intentaron ¡Eh! ¿Recuerdas a Freddy? Le hice algunas mejoras Digamos que el trabajo de Abston me inspiró ¡Hasta la próxima! Ay, espera, está estúpida Mira, que me acabo de comer Oye, hijo, ¿por qué está enojada tu mamá? ¿Cómo que por qué, pa? Ayer llegaste pasado de copas Ay, pero hijo, no estaba tan borracho ¿No? Agarraste a mí, hamster, y lo aventaste por la ventana gritando ¡Pikachu, yo te elijo! ¿Qué si quedó? ¿Qué si quedó? A ver, güey, ¿por qué patreras mi carro, güey, güey? ¿Qué? ¿Qué fue accidente? Si vienes que grabaste un video solo por eso. ¿Por qué? ¿Para tiras mi carro? ¿Qué? ¿Es un juguete o qué? No, ahorita ven. Ya va, ese madre, güey. ¿Y qué será la última vez, güey? ¿Cómo que era un accidente? Ya, güey. ¿Qué será la última vez, güey? ¡Eh, güey! Seguiré a mis seguidores de... Seguiré a mis seguidores de... Mira lo que me acabo de comprar. ¡Me compré una mansión! A base de cadera, me compré una jupeta. A base de cadera, me compré una loleta. A base de cadera, a ti yo te me muevo y te saco la pechera. La cintura baila... ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Apártate de mi camino ahora! La última vez que te vi. Me arraste las uñas. Así que ahora me toca pintármelas de nuevo. No puede ser. ¿En serio? Pero qué pena más grande. Bueno, oye, en ese caso... No, no, lo que quiero decir es que es una pena que no tengas otra cosa más importante que hacer en la vida. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pártate de lavarse a pagar! Se cayó esta cajita. ¿Qué habrá adentro? ¿Qué habrá adentro? ¿Para qué es esta escopeta o calarme? Esa es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Te noto un poco añejo. Tus tiempos de estrellato se te han quedado muy lejos. Baja esos humos, te lo aconsejo. Recuerda que tu boceto original también era un... Dicen que si haces en Among Us todos, comentan Among Us X de... Sus. Cinco maneras de rascarse el culo. ¡Ay, afafa la luz! ¡Ahí sonámoslo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Fresh out the bed. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hanada de! ¡Oh! ¡Oh! Fresh out the bed. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hanada de! ¡Oh! ¡ preparing, ¡oh! ¡No! ¡Oh! Pide contacto, acto, acto Pide contacto, acto, acto Pide contacto, pide que follemos cada rato Duro dos horas haciéndolo bien rico De las chicas soy su favorito Todas dicen que me aman Hijo Dime mami Antes de morir te dejaré algo para que comas toda la vida ¿Dinero? No, un tenedor ¡Desconectenla! Cinco maneras de arrancarse el culo Ay, apaga la luz, estoy suenao, mulo ¡Piun! Duro dos horas haciéndolo bien rico De las chicas soy su favorito Todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama Duro dos horas haciéndolo bien rico De las chicas soy su favorito No, ese es mi ratón Se llama Don York Duro dos horas haciéndolo bien rico Duro dos horas haciéndolo bien rico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, no! Si no me pagas en esta vida, me la pagas en la otra. ¡Ah, no! Esta pelea no me da piento. Cuando te caes en la vida real. ¡Ah, no mames! Me caí. En la Rosa de Guadalupe. ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! Para un tema de matemática. ¿Cuál tema, profe? Si tuvieras 100 manzanas y tu hermanito te quita 99. ¡Regresame mis manzanas, cabrón! ¡Gensua, las manzanas son imaginarias! ¡Sí! ¡¿Quién es? ¡Luca, buja! ¡Sí! ¡¿Quién es? ¡Luca, buja! Este fue el último programa del Chapulín Colorado. Pero no es un adiós, sino hasta pronto. Porque un personaje como el Chapulín Colorado, siempre tendrá un lugar apartado. ¡Ah, no quiero llorar! No contaban con mi escursión. ¡Oh, no quiero llorar! O si no lo sabían, el Chapulín también colgado es el chavo. ¡Qué triste! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!